El mal tiempo ha hecho que el inicio del verano en la costa de Huelva no sea todo lo bueno que se esperaba. La inestabilidad del primer fin de semana de la época estival ha bajado el número de turistas y veraneantes que se han acercado hasta la provincia. Y en la playa de Matalascañas también se han. Este comienzo de verano el tiempo no nos ha ayudado y entonces pues todavía la mayoría de las familias que tienen aquí propiedades de Matalascañas no han llegado porque no han recogido las notas o no han terminado el curso. Y el tiempo que no nos ha ayudado pues se ha visto menos movimiento que el fin de semana anterior que fue buenísimo, hizo una temperatura magnífica. Y el sábado pues prácticamente de hace una semana pues fue un día de verano, pero un buen día de verano. Un tiempo que contrasta con las altas temperaturas con las que se despidió la primavera. Otro, el buen tiempo es facturar. Quiere decir, la semana anterior, hace dos semanas, durante la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hizo una temperatura magnífica, pues parecía que estábamos prácticamente en verano. Porque todos los días había visitantes en la playa. Y eso hace que los establecimientos pues tengan movimiento, no son todavía las familias que viven en Matalascañas que se meten en casa y hacen su comida, sino que todos los que están en la playa pues se acercan a los establecimientos para consumir. A pesar de todo, los hoteleros y hosteleros se muestran optimistas de cara a los próximos meses, ya que la situación comienza a mejorar. Los establecimientos, sin, digamos, lanzar las campanas al vuelo, se está viendo un poquito de más movimiento. Sí es verdad que esta crisis, vamos a decir, ha servido para que los clientes que se acercan a los establecimientos sepan consumir, sepan consumir, ya no se pide como hace unos años a la hora de comer, pues ponga usted aquí toda la comida que tenga, sino que cada uno pide su plato, cada uno consume su plato y por tanto los establecimientos también nos hemos adaptado a esta situación y posiblemente lo agradezcamos con el tiempo. A ello contribuye que en Matalascañas este año onde hará la bandera azul en su playa, algo que no ocurrió en la pasada campaña. Desde que empezó la Semana Santa el Ayuntamiento de Almonte ha intentado de que ya parezca que es verano, entonces se montaron las duchas, se montaron todo ese, digamos, movimiento en cuanto a infraestructura que se monta para las playas, eso ha funcionado, la gente se han acercado, también decir que la Q de calidad estamos trabajando todos los establecimientos para que el Ayuntamiento lo consiga, parece que nos lo han dado o nos lo van a dar. Además, durante toda esta semana la playa Almonteña celebrará las fiestas de San Juan, no con hogueras ya que están prohibidas en toda la costa onubense, pero sí con música e iluminaciones especiales.